El pintor José Luis Cuevas platicó con Raúl Gudiño, este hombre que juega en el Porto, que trabaja todos los días con Iker Casillas y que es una de las grandes promesas del fútbol mexicano. Gracias Raúl, compañeros, un saludo, nos encontramos con Raúl Gudiño, arquero de la Selección Sub-22, se ha saltado procesos por su capacidad, hoy está en el Porto, en el primer equipo. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me imagino que contento, ¿no? Sí, claro, muy contento de estar ahora en esta convocatoria y muy motivado también de lo que nos queda por enfrentar y a trabajar y muy duro. En relación a todo lo que te ha pasado en los últimos meses, me imagino que era algo que no esperabas tan de repente, de Guadalajara sin debutar, similar al caso de Carlos Vela, irte después por un mundial, trascender, irte al Porto, hacer una buena temporada en el Porto B, ¿sí estás consciente de todo lo que te ha pasado hasta esta corta edad que tienes? Sí, pues sí, uno está consciente, ¿no? Y la que se pasa muy rápido, cuando menos lo esperas ya vienen cosas nuevas, metas que te habías propuesto durante mucho tiempo y que se van cumpliendo, pero pues no queda más que disfrutar, ¿no? Y vivir el momento que nos va tocando y hacerlo perfectamente. Sí, claro, para mí es un sueño hecho realidad tener a Iker de compañero y pues ahora sí que aprenderle, ¿no? Lo más posible tanto en lo futbolístico como persona. Raúl, ¿cómo no perder el piso? ¿Cómo asimilar todo lo que te está pasando? Porque si bien es cierto, tienes un futuro importante, aún no llegas a consolidación quizá en el nivel elite, ¿no? Sí, claro, pero no hay que apresurarnos también, ¿no? Yo creo que hay que ir paso a paso, sí hay que soñarlo en grande, claro, hay que tener las metas pues muy altas, pero hay que trabajar día a día, ¿no? No podemos adelantarnos a cosas que igual puedan pasar o no sabemos si puedan o no pasar, entonces hay que ir día a día, vivir el momento y disfrutarlo, porque al final de cuentas estamos haciendo lo que nos gusta hacer, ¿no? Que es jugar fútbol. Profesionalmente, Raúl Gudiño, ¿a quién admira? ¿Quién es su ídolo o quién es su ejemplo a seguir? Pues la verdad que no tengo ningún ídolo o referente, ¿no? Si fuera tanto como persona y como futbolista sería mi hermano, pero algún portero o algo, la verdad que no tengo ninguno. ¿Cuál es el nivel real del futbolista mexicano? ¿Tú que has vivido ese potencial estando enfrentando a las reservas de los mejores equipos del planeta? Pues la verdad que el futbolista mexicano puede aspirar a lo que quiera, ¿no? Yo soy mucho de si lo sueña lo puede hacer posible, entonces, pues ahora sí que no hay imposibles que no pueda lograr y ahora pues toca trabajar, soñar y hacerlo, ¿no? Puede ser muy fácil decirlo, pero también hay que hacerlo dentro del campo. Te has convertido en un especialista en ataja penales. ¿Dónde radica esta situación? ¿Adivinas, intuyes, aguantas por dónde vas? Sí, pues la verdad que adivino, ¿no? Mucho y también mucho se lo debo a los entrenamientos que tuve de niño con mi papá, con mi hermano, que los domingos pues era de ir a entrenar, ¿no? Solamente penales y creo que pues ahora sí entre el broma y no le digo a mi papá, pues ahora sí que están dando frutos, ¿no? Esos domingos de parque, de entrenar, ¿no? ¿Qué le gusta a Gudiño fuera de la cancha? ¿Cómo vive su vida, la personal en Portugal? Pues la verdad que igual no soy mucho de tener muchos amigos, ¿no? Pero pues la verdad algo que sí me mueve mucho son los carros clásicos, convivir comidas, este, con familiares, con todo eso, ¿no? Soy mucho de la familia, la verdad. Raúl, te agradezco por los minutos y que se tenga suerte, que se siga esta gran carrera que llevas hasta el momento. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Ahí está Raúl Gudiño, regresamos al estudio de la Fórmula S. Gracias, pintor. Bueno, que uno de ese nombre Raúl va a llegar a ser arquero.